Voy a publicar estos amores aunque se me caiga el mundo Que sepan ya que yo doy la vida por quererla Que mi piel entrego por tenerla, esta ilusión es grande Pa' este amor el cielo es tan pequeño Tanto yo la amo que no puedo, no puedo callarme Dios mío me quema este silencio No sé si voy a equivocarme Si es un pecado que le di un beso sin tener que escondernos Por favor perdóname Sé bien que tengo otra persona que forma parte de mi vida Pero está siempre en mi memoria esa mujer que ahora los sueños me domina Y ella me da el alma solo con un beso, con una mirada Me gobierna el cuerpo, me toma en sus brazos Y en solo un abrazo hace que hasta se me olvide el mundo Le digo te quiero y ella lo repite Le digo te amo y me da un fechiche tan enamorado Me tiene en sus manos con las cosas lindas que me dicen Soy esclavo por completo de sus ojos De tenerla siempre, siempre siento antojos en la dueña de mi suerte Con solo saber que existe pierdo todo Me hace luchar una guerra donde solo han peleado los valientes Y ella me da el alma solo con un beso, con una mirada Me gobierna el cuerpo, me toma en sus brazos Y en solo un abrazo hace que hasta se me olvide el mundo Tu Bamba Yona Este amor que corre por mis venas ya por más de cinco años Sin importar el amor de aquella que me espera En casa tan dulce, noble y buena, pero no soy culpable Ella me domina el pensamiento Que se adueña de mis sentimientos, más no puedo callarme Dios mío es difícil mi dilema Pero me embrujan sus caricias No sé si compro mi condena No sé qué cosa espera, pero estará en mi vida Al sabor y a sus labios rojos Sudan mis manos y hasta tiemblo Le causen risas, dicen ojos Ella me tiene loco y feliz de ser su dueño Y ella me da el alma solo con un beso, con una mirada Me gobierna el cuerpo, me toma en sus brazos Y en solo un abrazo hace que hasta se me olvide el mundo Le digo te quiero y ella lo repite Le digo te amo y me da un fechiche tan enamorado Me tiene en sus manos con las cosas lindas que me dicen Soy esclavo por completo de sus ojos De tenerla siempre, siempre tengo antojos Es una dueña de mi suerte Con solo saber que existe, pierdo todo Me hace luchar una guerra Donde solo han peleado los valientes Y ella me da el alma solo con un beso, con una mirada Me gobierna el cuerpo, me toma en sus brazos Y en solo un abrazo hace que hasta se me olvide el mundo Gracias por ver el video